Al muerto donde se haya la parte de oro que viene con tu cibre gloria de hoy. Solo vengo a despedirme, adiós mujer, adiós para siempre, adiós. No volverán tus ojos a mi alma, ni tus ojos a mi alma, ni tus oídos escucharán mi canto, voy a vendar. Los mares con mi llanto, adiós mujer, adiós para siempre, adiós. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.